Antioquia la más educada. El acceso a las tecnologías no solamente me ha permitido a mí, sino a los niños y a la comunidad educativa en general, tener un contacto con el mundo, un contacto virtual, un contacto digital, donde ha enriquecido de manera ostensible los ambientes de aprendizaje. Y ha desenclaustrado el hecho del tabú que siempre ha existido, de que la gente del campo o la parte rural no tiene acceso a lo digital. En las veredas tienen la costumbre de invitar al profe, profe vaya a la casa que es esta noche, para que compartamos. Entonces aproveché ese tipo de invitaciones para cargar con mi portátil en la maleta y entonces llevar el conocimiento a cada una de las casas de las familias de mi comunidad. Ha sido una experiencia muy bonita. Entonces nace el portátil viajero. ¿En qué consistía? En llevar el conocimiento relacionado con las TIC a cada una de las casas de las comunidades de migrantes. Cuando el portátil viajero nació y se empezó a ejecutar, era una experiencia veredal. Jamás por mi mente pasó de que iba a ser reconocida. Y en una convocatoria abierta realizada por el Ministerio de Educación, un programa llamado ICT Training from Colombian Teacher, el portátil viajero, salió elegido para hacer una de las 17 experiencias que viajarían a Corea del Sur a realizar un diplomado en TIC. Corea nos abrió las puertas, nos atendió de la mejor manera posible y la mejor forma de agradecerle a la vida y a Dios por esta hermosa oportunidad es que en la granja, en mi municipio, en el departamento, se beneficien de los aprendizajes adquiridos en esta bonita experiencia. Mi vocación nació desde cuando yo tenía más o menos unos ocho años. Estaba haciendo tercero de primaria aproximadamente, porque mis juegos siempre eran enseñar, ser la profesora. De ahí ya nació mi vocación, me di cuenta que me gustaba enseñar. En esa época no existía el interés del Estado ni de los mismos gobernantes por ayudarle a los estudiantes a continuar su educación superior, como ahora que tenemos unos gobernantes que nos ofrecen la oportunidad de decirle al muchacho, mire, debe de ir a la universidad y nosotros le damos la forma de ir. Así es, rectora, pues perseverando y estudiando fue que usted, sus docentes y estudiantes obtuvieron el premio a la calidad de la educación con la experiencia significativa en comunicaciones, la magia de un sueño. Mi aporte como rectora al mejoramiento de la calidad de la educación será seguirle vendiendo a los chicos la idea de que la educación es el único camino para triunfar en la vida. Seguiré insistiendo en que el estudio es lo máximo para uno a realizarse como persona y como profesional. Por eso se puede decir y se continuará diciendo que estudiar vale la pena.